cómo están familia vayan de verdad después de la que de la obsesión que berta ha agarrado por hombres casados pues resulta que toda la gente se la trolle ya usted está mascarilla walter número 7 mire ahí la tiene usted en todo mundo se la anda troleando a la pobre berta casilla número 7 walter arau que el árbaro bueno lo que vamos a ver a continuación es algo muy cabrón pues resulta que parker denuncia que los funcionarios cuando llegan aquí a la asamblea sólo llega a insultar y a gritarles en que le gritan que les pegan que no sé qué que está otra cosa así que veamos qué es lo que está sucediendo tiene parker y se pone ya bien encabronado y dice que cuando llegan ahí los funcionarios los tratan como si son pandilleros escuche usted las declaraciones de parker va primero dice que ella ya perdió la esperanza sinceramente dice yo ya perdí la esperanza yo ya perdí la esperanza de que este gobierno que esta administración va a dar ningún tipo de informes y si vienen vienen con despachatez también pandilleril a buscar reducir disminuir insultar a los diputados con esa intención viene una gran arrogancia una gran prepotencia y realmente lo que menos están haciendo es recibir informes de los cuantiosos recursos que han administrado obviamente la apuesta de ellos es llegar a la elección y buscar una correlación favorable en la asamblea para tapar la enorme corrupción que han hecho yo espero en dios en la fuerza de la conciencia de nuestra gente de que sepan a que estamos escondiendo el país el 28 de febrero todos salgamos a votar y que votemos porque realmente se destape la corrupción sin precedentes que han venido a tener los funcionarios de esta administración entonces vamos a programar la invitación al ex ministro bueno como usted ve la parte que a mí más me gusta de todo esto es cuando él dice ya perdí la esperanza claro él la ocupa en un contexto en el cual se refiere a que ha perdido la esperanza en cuanto a los funcionarios que porque no lo respeta escuche yo ya perdí la esperanza de que este gobierno que esta administración para ningún tipo de informes y si vienen vienen con despachatez también pandilleril a buscar reducir disminuir insultar a los diputados con esa intención viene una gran arrogancia una gran prepotencia realmente lo que menos están haciendo es recibir informes de los cuantiosos recursos que han administrado bueno ahí lo vio ya dijo parker que no tiene esperanza que este gobierno lo respete usted cree que un un charlatán y sinvergüenza como parker merece así le pregunto merece respeto yo creo que no merece respeto y sabe usted lo que están haciendo mire han mandado a llamar a mario durán aquí lo puede ver no mientan diputado deportivo cuadro el problema no es la notificación el problema es que me la enviaron hace hora y media queriendo que me presente hoy mismo a las 10 y media las mentiras de los areneros cada día son más absurdas pues resulta que lo van a mandar a traer también enchuchado por apremio a mario durán mire como quieren sólo voy a hacer una pregunta muy sencilla como quieren que una persona los trate bien cuando yo he visto al ministerio al ministro de agricultura lo he visto a alique cuando ha ido a la asamblea pues resulta que lo hacen esperar una hora dos horas tres horas o cuando van a opinar los interrumpen una persona puede ser muy paciente y todo lo que usted quiera pero si lo si vos tratas mal a una persona como no quieres que después te respondan mal es que estos son bien curiosos golpean tanto al perro y cuando los atacan dicen que es peligroso así de fácil y de sencillo así que para que gracias a dios dice que ya perdió la esperanza y está bien así como el pueblo ya perdió la esperanza en ellos y por eso en las próximas elecciones la gente lo tiene claro va a ir a votar por nuevas ideas y por el partido gana la gente ya lo tiene muy claro todo esto así que familia que bien y ojalá que lleguen los funcionarios y les peguen otra huevada y si un día quieren les peguen una postea del nombre de todos los salvadoreños los diputados nos han hecho daño por eso este 28 f van para afuera así de fácil y de sencillo y los negritos del ataúd ya lo están esperando aquí tienen la coreografía ya ya están listos para la coreografía cuídense mucho en familia se les quiere y de gratis hasta pronto